Ángel Huaraca Tú prometiste quererme, tú prometiste amarte Tú prometiste quererme, tú prometiste amarte Eran falsas todas tus promesas, eran falsas la luna apodeta Eran falsas todas tus promesas, eran falsas la luna apodeta Mentirosa cobra venenosa, con tus huevos de fecha a la posa Mentirosa cobra venenosa, con tus huevos de fecha a la posa No seré yo quien te cobre todo, será otro a quien pagarás todo Cuando él te trate como escondros, llorará por mi amor, mis ojitos Música Ángel Huaraca Ángel Huaraca Ángel Huaraca Ángel Huaraca ¡Gracias!